Buenas tardes gente, somos campeones papá, vamos la gallina, como dijo Ramón, la gallina lo hubo de oro tres fechas antes, River justo y merecido campeón del torneo, habrá que eliminar equipos, alguien me tiene que explicar cómo le subimos la dificultad a este torneo de mierda, que River arrasó y los puso en fila uno por uno, en este vídeo te voy a estar mostrando a vos que estás del otro lado y que tanto me pediste cómo son mis días de cancha, un blog y qué mejor elegir el día que River puede coronarse campeón y se terminó coronando campeón con todos los festejos incluidos yo que vos antes de empezar con este vídeo, porque si sabían que la mitad de la gente que mira estos vídeos no está suscrita al canal, qué estás esperando para tocar el botón de suscribirte, compartirlo con amigos, activa la campanita para no perderte ninguno y por favor ponele me gusta que ayudas un montón suscribiéndote, obviamente estamos a nada de los 5.000 suscriptores en YouTube y nada les voy a traer el mejor blog que van a ver porque muchachos, fuera de joda, metimos un blog picante, River justo campeón y bueno, vamos a comenzar con el vídeo, espero lo disfrutes, nos vemos en el final, chau Bueno muchachos, River estudiante, mirá, hola Colito, ¿cómo estás? a la primera vez, no me tiré el resultado, por la última vez que tiré este resultado ya sabés qué pasó, pero bueno gente, acá estamos por entrar, mostrando todos los accesos, desde temprano, dos horitas antes, pues esto es un quilombo, mirá lo que existe no, 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 tremendo, bueno gente, vamos a entrar, dale les muestro cómo entramos, a ver River estudiante gracias, entrando tranquilo, ya sentadito, ahorita hay media antes de arrancar el partido, muy tranquilo los ingresos como siempre digo yo, si usas la sueladora, estás en el horno invitadas de estreno, che, a ver, sensaciones, hablan ustedes a la cámara, y van a estar todos pidiendo el ingresos, pero después lo dejamos acá, acá abajo no, pero Borja no, sensaciones las dos, la que quieras un gol de Borja y un gol de Barco o sea, si hay un gol de Barco, por el primer tiempo, Borja en el segundo Beltrán, Borja, si entra Beltrán, Borja, si entra, dos a cero y va a estar complicada la cosa nada, mentira, no va a estar complicada, el estudiante va a poner los suplentes ahí está, la bandera de River Sur el trapo nuestro siempre ahí colgado acá la siente alta, casi un frío de carajo falta una hora y veinte todavía, pero bueno tema partido el estudiante va a poner la reserva o los suplentes, como quieran llamarle, porque tiene que jugar con Barcelona de Ecuador, la vuelta, la semana que viene en uno, tiene que ganar para seguir en vida en la sudamericana si no, queda afuera y yo creo que River mataron, o sea ojalá sea un partido como el de Quilme 2014 ese 5 a 0, así que nada, vamos a ver cómo va el partido acá ahora voy a dar vuelta al celular para mostrarle la cancha va tomando color pero hace un frío del carajo y la Colo ahí está la Colo todo lo que la tiene a la Colo ahí la tiene y bueno, y acá fanática del Sicario Rojas no le vamos a decir nombre fanática del Sicario Rojas nada más pero bueno gente, nada ahora seguimos grabando en un ratito se viene bueno, no pensaba hacer la entrada en calor no sé, algo yo me estoy cagando de fuego pero pónganla en la reserva, como era antes ¡Es lo que está! ¡Feliz Navidad! ¡Es lo que está! ¡Le odio afectado! ¡Es lo que está! ¡Vamos! ¡Se enriquece y enriquece! ¡Le odio culpo! Me dejó el arquero hace 5 años de un argentino que pertenezco, franco el pulpo a Armani. ¡Vamos, River Plate! Hoy te dirí maletar para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy te digo el rojo, también a los boteros, yo te sigo a todas partes, millonario, yo te vengo a detallar. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Ronde jugué! ¡Vamos a estar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Esta tu achada que te quiere ver campeón. No me importan esas fotos, que saca la federal. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. River, mi buen amigo, esta campaña volveremo a estar contigo. Ya le daremos el corazón, esta entrichada que te quiere ver campeón No me importa esa foto, que saca la federal Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Liber, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Aleluya, salió el nuevo campeón, sí, sí, señores Yo soy el River, sí, sí, señores, de corazón Porque te daño la cadena, la cadena, la cadena, salió el nuevo campeón Sí, sí, señores Bueno, resumen del primer tiempo Imaginate que Merlo tuvo que terminar el partido del 145 Porque River liquidó el partido con Sagratón en los 30 años del primer tiempo 3 a 0, con baile, con fútbol Como se tenía que definir, ¿no? Adentro de la cancha con la gente y no, como querían algunos ayer Con el empate de Huracán y Talleres Déjense de joder, no hay nada más lindo que ganarlo acá en casa Fútbol total, gol de Beltrán al minuto Pase hermoso, qué partido está jugando de la Cruz con el gol y el pase a Nacho Y bueno, Barco metiendo el penal Pero bueno, River ya es campeón Falta 45 minutos para terminar el partido Pero ya River es oficial y campeón Y lo que yo pregunto es, ¿cómo carajo se les suele la dificultad de torneo? Los pusimos en fin a todos, a todos uno atrás del otro River justo mereció campeón Falta 45 minutos para que sea oficial Pero bueno, ya acá se lista a darle campeón Es una fiesta, es una locura Y como tenía que ser, en la cancha con nuestra gente Chao va a hacer una vez mi chévere, nada River está de fiesta Otros se están llorando Y bueno, ahora se vienen todos los festejos o partidos Son el River, 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 son Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, nos pusimos en fila a todos, nos garchamos a todos, a todos en fila nos pusimos. Vamos, dale campeón, 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 nos garchamos a todos, nos pusimos en fila una por una, vamos arriba, dale. ¡Ale, campeón! 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 ¡Ale, campeón!